sin debate de Estado en la Nación, teniendo claro las medidas que iba a hacer y que iba a vender y que en teoría eran propuestas de Podemos. Podemos no sabía lo que había, pero si vemos que quería atraer votos de la izquierda radical de Podemos al centralismo de él, proponiendo algo de Podemos, que encima los de Podemos han colgado las medallas, ya en teoría ya pierde ese espectro o ese campo en el cual quiere arañar votos a los comunistas de Podemos. Eso por una parte. Luego, fijaros, Cristiano lo ha dicho bien, la guerra de Ucrania, ellos no dejó de utilizar la guerra en Europa. Es decir, parece que estamos toda Europa en guerra, cuando la guerra es una invasión de Rusia a Ucrania, puntualmente. Pero la guerra de Europa, lo dijo varias veces, como si estuviésemos toda Europa en guerra con respecto a lo que tenemos realmente. Y eso es una de las causas que nos ha llevado a este hecho. Claro, dijo que España, 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 España ahora mismo es el que tiene el IPC más alto de toda Europa. Es decir, todos nuestros socios, incluso Francia tiene el 5 con algo, Italia el 8 con algo, Francia ha dicho el 5, o sea, somos el país que más alto tiene el IPC de toda Europa. Eso no le dio igual. O sea, eso no lo comentó porque no le interesa. Es decir, él cuenta la película que quiere contar para que los suyos crean, piensen o entiendan qué es el mejor y el que más va a hacer. Yo voy a decir, si recordáis a Abascal, que Abascal había dicho que no hubo confinamiento. Y ahora, se ha visto en Twitter esto ayer, las redes sociales se han cargado de memes contra el presidente del gobierno porque fue él el que dijo que en algún momento no hubo confinamiento y se lo embarcó a Abascal y se veía la cara de Abascal. Evidentemente, esto es un poema. ¿Cómo diciendo? ¿Qué me está diciendo usted? Si usted lo dijo usted. Bueno, hasta ese extremo llegó a decir. Habéis dicho con buena razón lo del impuesto sobre los beneficios extraordinarios.